Participantes del proyecto Jóvenes Promotores de las localidades chaqueñas de las Breñas, Corzuela, Pampa Ávila, Pampa del Infierno, Villa Ángela y Santa Silvina, jugaron la final del Campeonato de Fútbol Infantil Copa Pro Huerta Chaco. Así, tomando el deporte como eje de expresión comunitaria, el torneo buscó convertirse en un incentivo para mejorar la calidad de vida y compartir con la comunidad los beneficios que aporta una alimentación saludable y equilibrada. Además de la actividad deportiva, se dio lugar a una muestra de los trabajos que se desarrollaron durante todo el año con algunas de las escuelas de las distintas localidades involucradas, donde se premió a la mejor presentación y exposición de esta.